Ya es oficial, el poderoso Ford Bronco Wittrack inicia su pre-venta en Colombia. El nuevo Ford Bronco Wittrack llega a Colombia con motor V6, ECOBOS, caja automática y paquete Sasquatch. Tiene un precio especial de lamento en todo Colombia. Luego de una larga expectativa, la marca Louisville Azul confirmó la llegada del Ford Bronco Wittrack 2024 a Colombia. Cosa estética de inspiración, retro y enfoque of rope, es el principal rival de G-Runner, Land Rover y Defender, otros vehículos de similares características. Por lo pronto, este llamativo modelo estará disponible en etapa de pre-venta. Su diseño de inspiración retro evoca los Bronco originales de hace más de 50 años, con una carrocería de trastos directos y varios elementos en color negro. Destacan detalles como las alertas sobre el capó, los espejos montados en la base de parabrisas, una gran parrilla frontal, los fares circulares y unos delgados stop verticales, ambos con luces LED. Por supuesto, no puede faltar la llanta de repuesto colgada de la compuerta posterior, para reformar su carácter aventurero. En Colombia veremos la versión Ford Bronco Wittrack en llamativos colores como rojo, puro, azul, glacial, plata, pluro y gris carbón. Asimismo, hay elementos distintivos en tres líneas bedlock de 17 pulgadas, llantas AT de 35 pulgadas, puertas y techos desmontables. Como se espera en un todo terreno, el interior tiene un estilo sencillo y funcional. Hay un volante de tres radios, en la pantalla central táctil de 12 pulgadas con interfaz SIM 4, un gran display para el cuadro de instrumentos, sede de ajuste, eléctrico con calefacción, sonido BAM y OLED, cargador inalámbrico para teléfonos y conectividad Apple CarPlay, Android Auto. No faltará la suite de ayudas en la conducción Ford Copilot 360, pero lo más destacado es el paquete Sasquatch. Esta preparación off-road incluye funciones mejoradas del 4x4, bloqueo y diferenciales, sistema de configurabilidad off-road y protectores en los bajos. A nivel mecánico, el Ford Bronco Wittrack se mantiene fiel al concepto del todoterreno clásico y está montado sobre un robusto chasis de escalera. Usa un potente motor biturbo Ecopox V6 de 2.7 litros, el cual entrega 330 caballos de potencia y 562 Nm de torque, gestionados por una caja automática de 10 velocidades, así como un sistema de tracción 4x4 conectable con bajo. Todo esto sumado a una increíble altura despeja el piso de 29,2 centímetros, hacen de la Ford Bronco Wittrack uno de los vehículos on-road más capaces que se venden en Colombia, en un precio pre-venta de 299 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!